Estamos hablando desde la época de Michoacán, que este cartel tenía presencia en pocos municipios, pero sí tiene una presencia. Y tenía ya un trabajo aquí realizado desde hace mucho tiempo de investigación y bueno, se logró esta detención. Seguimos avanzando con los resultados, con los operativos y es parte de lo que se estará trabajando. ¿En qué zona tiene presencia este cartel? De ir de Celaya hacia el norte. ¿Y qué actividades? Como digamos, Salud de la Paz, hacia esa región hasta Celaya. Esa parte es donde siempre operan, no de ahorita, estamos hablando de 10 años. ¿Y qué actividad en específico es la que...? El trasiego de drogas y obvio todo lo que implica. Pero que sea la Fiscalía de la República quien... Es la única que ha hecho la Fiscalía, es la única que ha hecho la Fiscalía General de la República. Todas las demás detenciones que han visto, todas han sido por el Estado.